¿Necesitas ver los movimientos de tu tarjeta de crédito? Hazlo rápido y fácil desde Banca Móvil. Dentro de Mis Productos, en la opción Tarjetas, elige la tarjeta Banco Pichincha que deseas consultar. En la sección Movimientos por facturar, encuentra la lista de tus consumos y maneja tus gastos de mejor manera. Haz clic en uno de los movimientos y se mostrará información detallada, como el monto, nombre del establecimiento, fecha y si fue un pago corriente o diferido. Banca Móvil. Tu banco en tu mano.